Música Todos los niños gritando de alegría por los aviones que llegan a Rapa Nui Todos los niños gritando de alegría por los aviones que llegan a Rapa Nui En el baio puerto de Matabeli Hoy en el ángel de Navarifax Hoy en el chate, hoy en el diente, diente En el baio puerto de Matabeli Hoy en el ángel de Navarifax Hoy en el chate, hoy en el diente, diente Hoy en el diente, diente, diente En el baio puerto de Matabeli Hoy en el baio puerto de Matabeli Hoy en el baio puerto de Matabeli Hoy en el baio puerto de Matabeli Todos los niños gritando de alegría por los aviones que llega Rapa Nui. Y todos los niños gritando de alegría por los aviones que llega Rapa Nui. En el aeropuerto de Matabeli, aviones al chile de Navarifax, aviones al chate, aviones al chile de Navarifax. Aviones al chate, aviones al chile de Navarifax. Aviones al chile de Navarifax. ¡El adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!